Bueno, muy buenas. Yo estoy encantado de estar en tu programa una vez más, claro que sí. La verdad es que hablábamos otras veces de otros temas, pero bueno, sabíamos de la existencia de tu libro, que bueno, es un tema tan importante y tan interesante como la Atlántida, ¿verdad? Pues sí, yo llevo mucho tiempo detrás de este asunto de la Atlántida, ya lo sabes porque hemos participado, ¿no?, en alguna tertulia hablando de ello, incluso en tu programa, ¿no? Y bueno, este libro era una recopilación de ideas que tengo sobre la Atlántida y sobre otros misterios como el diluvio universal, ¿no?, que está orbitando en ese entorno de hace unos 12.000 años, ¿no?, unido al final de la última glaciación, en esa época que queda así como muy neblinosa, pero que es importantísima, puesto que justamente es cuando surge la civilización, cuando se produce la revolución neolítica y la Atlántida forma parte de ese entorno misterioso de esos 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Y me ha interesado mucho desde siempre y esta novela es la recopilación de una serie de ideas respecto de este tema, ¿no?, de la Atlántida. Y espero que, en fin, da respuesta a través de la ficción, ¿no?, pues a muchos de los enigmas que nos hemos preguntado, ¿no?, desde siempre a los que seguimos este tema, ¿no?, este asunto. Sí, porque a mí me gustaría, aparte que, como tú bien dices, es una ficción con una actividad trepidante y que tocas no solamente la Atlántida, sino otros temas interesantísimos, realmente dentro de esa ficción tú intentas dar esa explicación que realmente, ojo, y dando datos, no haciendo elucubraciones, sino dando datos de muchas de estas interrogantes que nos llevan al mundo del misterio. Sí, yo he tratado de escribir una novela que, aunque está encuadrada dentro de... Obviamente es una ficción literaria y está encuadrada dentro de la ciencia ficción incluso, ¿no?, puesto que plantea un viaje en el tiempo, he tratado de que todo lo que se explica y se cuenta sea plausible, es decir, que no sea una imposibilidad por lo que hoy conocemos, todo lo contrario. Y cuando sitúo y ubico la Atlántida en un punto y la describo, que en la novela hay una descripción pormenorizada, todo eso está basado en datos que se conocen por la ciencia hoy día, por la arqueología, por la antropología, y sencillamente están irvanados de una cierta manera, relacionándolos con datos geológicos del nivel del mar de antaño, para poder presentar una hipótesis, como digo, plausible. Todo esto envuelto, pues, en una historia de ficción, que encima, pues, trato de que sea amena y que sea una aventura realmente, ¿no?, y que el lector se lo pase bien, pues, atravesando, ¿no?, ese viaje. Porque, bueno, la verdad es que es una aventura que recomendamos desde aquí a todos los oyentes de La Rueda del Misterio, porque, bueno, el nombre del título, y ahora nos meteremos también a hablar de la Atlántida, tú sabes que, y en esas tertulias que hacemos, pues, también con Paco Quevedo y hacemos muchas veces, hablamos de todos estos temas, pero el título del libro no está escogido al azar, ¿verdad? Pues no, el título hace referencia, bueno, en la propia narración, en la propia novela, se explica por qué es ese título, ¿no?, pero tiene una similitud con Gilgamesh, ¿no? La Atlántida de Gilgamesh es un poco como un guiño a la mítica figura de Gilgamesh. Gilgamesh fue un rey sumerio. Está dentro de lo que es la primera obra literaria de la humanidad, ¿no?, la epopeya de Gilgamesh, o el poema de Gilgamesh, que es una narración sumeria de la cual se tienen tablillas que todavía, pues, o sea, que se pueden encontrar en el Museo Británico, ¿no? Y, bueno, en esta narración se da cuenta de las andanzas de este rey, que hablan de que era como un semidios, ¿no? Y, bueno, pues, tiene su historia. Incluso hay una narración del diluvio universal dentro de esta epopeya de Gilgamesh, de este poema de Gilgamesh. Usando este personaje, además, siguiéndole, resulta que hay una estatua, es un relieve, en realidad, que es impresionante, tiene más de cuatro metros de altura, que se encuentra en el Museo del Louvre, representando a este rey, Gilgamesh. Si uno se fija en este relieve, en esta figura, pues, aparte de que tiene como si fuese un peluche, ¿no?, tiene un león cogido entre sus brazos, en su muñeca aparece lo que, si no fuese, porque la estatua tiene miles de años de antigüedad, hoy día cualquiera identificaría, sin ninguna duda, con un reloj de pulsera. Esto es un hecho. Eso está ahí y cualquiera que quiera verlo lo puede encontrar porque esta imagen, que es portada del libro, además, de la novela, pero es una imagen que se encuentra en internet, es libre y está sacada de esta estatua, de este relieve del Museo del Louvre. Entonces, claro, la explicación que se da para, por parte de la arqueología de los antropólogos, para que esta figura tenga lo que hoy día identificaríamos como un reloj de pulsera en su muñeca, obviamente, pues, es porque se dice que es una pulsera, pues, que daba, digamos, noticia o del rango del personaje. Pero, claro, yo que soy escritor de novela, he hecho una ficción, me baso en ello, pues, para dar otra explicación. Otra explicación que, si ponemos la imaginación a jugar, ¿por qué no? Desde luego imposible no es. Entonces, y, bueno, pues, a lo largo de la trama se averigua por qué esta figura de Gilgamesh, pues, lleva un reloj de muñeca, ¿no? Un reloj de pulsera en su muñeca. Sí, porque además se puede ver en la portada de tu libro perfectamente esa imagen, esa imagen clara, porque, bueno, aparte, y no vamos a destripar, por supuesto, la novela, le invitamos a los oyentes, pues, que la lean. O sea, y realmente también ofrece dibujos gráficos donde va explicando un poco esa trama, ¿verdad? Sí, hombre, el asunto va en que hay alguien que quiere conocer de primera mano, tiene la oportunidad de conocer de primera mano, pues, cómo fue el cambio climático que hubo al final de la última agradección, que es un cambio climático que no es ficción, sino que es real, que fue especialmente abrupto, que la climatología actualmente no tiene explicación para ese cambio climático. Yo doy datos en la novela, pero que son, están en notas a pie de páginas, son datos recogidos de revistas de artículos científicos, incluso de obras de divulgación como de, como escrito en Las Rocas, ¿no?, de Robert Schott, que es un geólogo, ¿no?, de la Universidad de Boston, en el que da noticia de que a través de los núcleos extraídos en Groenlandia se ha averiguado qué es lo que ocurrió con el clima justamente en el 9.645 a.C. En torno a ese año, y ya digo que esto no es ficción, sino que es ciencia, datos científicos actuales, en torno a ese año, pues, los climatólogos, los paleoclimatólogos, identifican que hubo una subida generalizada de las temperaturas en torno a 6,6 grados. Eso es una burrada, es una cosa absolutamente disparatada, teniendo en cuenta que hoy día, que estamos en pleno proceso de calentamiento global antropogénico, y que los científicos nos advierten de que podemos cambiar el clima, estamos cambiando el clima, y que pueden surgir catástrofes debido a ello, pues, la previsión menos optimista, la más pesimista, dice que a lo largo de todo el siglo XXI, las temperaturas pueden subir 4,8 grados, es en el peor de los escenarios. Estamos hablando de 4,8 grados a lo largo de casi 100 años. ¿Qué debió ocurrir? ¿Qué debió ocurrir en ese entorno del 9.645 a.C.? Para que, bueno, dice Schoch que en un solo año, hay otros paleoclimatólogos que dicen que desde luego fue en menos de 15 años. Y bueno, he leído por ahí opiniones sobre geólogos y paleoclimatólogos que dicen que dada la posible afinación que tenemos, ese cambio, ese abrupto subida de las temperaturas, pudo subir en el transcurso de una noche. Entonces, en cualquier caso, en un periodo de tiempo muy corto, subieron 6,6 grados. ¿Qué explicación tiene eso? Pues, hoy día, la paleoclimatología no le da explicación. Sin embargo, yo propongo una hipótesis que podría explicarlo, esa abrupta subida de temperaturas, junto con, relacionándolo con la desaparición de la Atlántida y con el mito del diluvio universal. Y eso está ahí, en mi novela, ¿no? Bueno, como tú bien has dicho, el mito del diluvio universal, pero alguna vez lo hemos hablado también aquí en el programa, cómo ese mito, yo no sé si decirle mito o realidad, porque lo recoge prácticamente, de una forma u otra, pues todas las culturas, todas las culturas ancestrales. Y, bueno, básicamente, sobre la misma época, por lo cual, o todos se pusieron de acuerdo, o quizá ocurrió algo certero y científico y real ahí, ¿no? Claro, esta es la cuestión, ¿no? Que el mito del diluvio universal es, como su propio nombre indica, universal. Prácticamente está en culturas de todos los continentes habitados, ¿no? Hay estudios que contralizan más de 500 pueblos diferentes que tienen historias de una descomunal inundación catastrófica que acabó con sus antepasados, con la humanidad anterior, ¿no? Y dio origen a la actual. De una, siempre, claro, adaptándolo a la idiosincrasia de cada pueblo y con adornos y, en fin, con particularidades de cada uno de ellos. Pero, en resumen, todos coinciden en que hubo una inundación catastrófica que acabó con la humanidad anterior. Y eso, pues, como tú has indicado, está en la cultura maya, al sur de Chile, hay también pueblos allí que la tienen, en los aborígenes australianos la tienen, los antiguos griegos, los esquimales inuits, en fin, la relación es extensísima y esto debe responder a algo. Claro, cuando se dice que la antropología dice que estos son mitos de refundación y que lo que se utilizan son las inundaciones locales para poder explicar esto, es una explicación floja, pues porque existe demasiada similitud y, además, una inundación local hace que, bueno, pues sí, los pueblos tengan que trasladarse durante cierto tiempo, pero cuando las aguas bajan, todo vuelve más o menos a estar donde estaba y la vida sigue. Sin embargo, el mito diluviano deja muy claro que es una catastrófica circunstancia que acaba con los antepasados de quienes tienen ese mito en su cultura. Claro, pues si retomas todo esto y dices qué explicación puede tener, los únicos que han dado explicación, una explicación también ficticia, al tema del diluvio, han sido las religiones. Prácticamente, pues, en casi todas las culturas forman parte de la religión. En la nuestra en concreto, pues, el mito del diluvio universal, pues, con lo de Noé, el arca y todo esto, forma parte casi de la cultura occidental, lo tenemos asimilado. Sin embargo, a menudo se comete el error, por parte de escritores y divulgadores, de intentar encontrar el arca al que hace referencia la Biblia. Y se ha ido a buscar el arca, por ejemplo, al monte Ararat, a cinco mil y pico metros de altitud, lo cual es un auténtico disparate. No existe ninguna evidencia geológica que la ciencia haya encontrado de que el agua haya llegado jamás a esas altitudes. En fin, cuando se encuentran fósiles en las montañas, no es porque el mar haya estado allá arriba, sino porque en su día ese sustrato geológico estuvo bajo el mar. Y han sido las montañas las que han ido subiendo, ¿no? Bueno, pues, alejándome de la tentación de cometer el error de tratar de darle una explicación científica a un mito religioso, que sería buscar el arca donde la Biblia nos indica que estuvo, en el Ararat, por ejemplo. Pues, alejándonos de eso, tampoco hay que cerrar la puerta a que en realidad sí que haya un hecho que realmente ocurriera en el pasado a nivel global y que esté en la base, en la raíz, de que tantas culturas tengan en su propio folclore pues el mito diluviano, ¿no? Y esto es lo que he tratado de explicar en la novela, a través de la trama, ¿no? Sí, la verdad es que ahí pone una serie de teorías, de hipótesis realmente bastante plausibles que están ahí, como también ese otro mito, ese otro mito que no queremos dejar de pasar y que además es el nombre realmente, la Atlántida. La Atlántida que, bueno, referida por Platón, pero que está ahí y que, bueno, que sabe José Rafael que, y le hemos hablado más de una vez, que hay diversos autores que lo han localizado en lugares prácticamente de todo el planeta, pero quizás lo más plausible es lo que tú comentas y, bueno, ese mito está ahí que también quizás sea otra realidad, ¿no? Claro, por una parte a todos nos gusta, es una cosa que nos atrae, siempre nos ha... Yo pocas personas conozco que no se sientan interesados cuando oyen hablar de la Atlántida. Otra cosa es que la sitúen en el plano de lo real, ¿no? Hablamos de una, digamos, una historia mítica que da cuenta de una civilización mítica que estuvo en una isla más allá de las columnas de Hércules, aunque las traducciones del griego también dicen que no es que estuviera más allá de las columnas de Hércules, sino que estuvo frente a las columnas de Hércules. En cualquier caso, ha sido fruto de una multitud de novelas, de libros, de divulgación, y de investigaciones y de teorías, ¿no? Que se las, como tú dices, se las ha situado en los lugares más rocambolescos a veces, ¿no? Allá donde aparecen unas ruinas bajo el mar, ya hay alguien que dice que eso es la Atlántida y que pertenece a la Atlántida. Y así, pues, nos encontramos hipótesis que la sitúan, pues, por ejemplo, en el Caribe o en la Antártida también. Hay una hipótesis de Hapgoth que dice que la Antártida en su momento estuvo situada más al norte, en una latitud más al norte de la que se encuentra hoy día. Es decir, en una latitud donde el clima era más benigno y entonces no había hielo sobre su superficie y ahí pudo estar la Atlántida, en mitad del Atlántico, en el centro del Atlántico. Y que después, debido a que los casquetes polares, pues, en fin, tiraron de la corteza terrestre, se produjo un movimiento brusco y rápido de este continente de la Antártida hacia el lugar donde se encuentra hoy día. Pero, claro, esto no solamente es que no hay evidencias arqueológicas de ello, sino que geológicamente los geólogos dicen que esto no es posible, que esto no es así, que el concepto que tenemos de que las placas tectónicas y la deriva continental existen, que se mueven los continentes, no significa que se produzca de una manera rápida, se produce de una forma muy lenta a lo largo de muchos cientos de miles de años, pues, los continentes se van separando, ¿no? Para que nos hagamos una idea, hoy día, pues, América se separa de lo que es la placa europea y africana a un milímetro, prácticamente a lo que nos crece la Unión Humana, ¿no? Cada año, por año, o sea, es un movimiento muy lento. Y, además, si buscamos lo que dice Platón, Platón habla de la Atlántida y dice que los reyes de la Atlántida mantuvieron guerras con pueblos del Mediterráneo. Entonces, claro, el sentido común nos dice que si hubo interacción, guerra, posiblemente comercio, entre la Atlántida y pueblos del Mediterráneo, pues, muy lejos del mar Mediterráneo no debió estar, porque, en fin, aunque la navegación era conocida por pueblos desde muy antiguo, mucho más de lo que admite la arqueología ortodoxa, ¿no? Y de esto podemos hablar un poco también, pero es de pensar que no van a mantener comercio una civilización que estuviera ubicada en el Caribe teniendo que cruzar el Atlántico. Esto no tiene sentido, ¿no? Y, además, es que no hace falta, porque hay razones, objetivas, para ubicar la Atlántida muy cerca, justamente donde Platón dijo, frente a las columnas de Hércules, muy cerca del Estrecho de Gibraltar. Y, claro, podemos hablar de que cuando se la sitúa, por ejemplo, en mitad del Atlántico, ¿no? A menudo se cometen errores de base geológica. Los geólogos hoy día tienen muy claro que no pudo existir una isla, una isla continente en el centro del Atlántico. ¿Por qué? Pues porque el fondo del océano, el fondo oceánico, la naturaleza de ese fondo es conocida y se sabe que el grosor de la corteza terrestre es de unos 6 o 7 kilómetros en todo lo que es el suelo del océano. Muy diferente a lo que es la corteza continental. Hoy día se sabe que todo el fondo oceánico, concretamente del océano Atlántico, nace en la dorsal atlántica, que es una fisura que hay justamente en el centro del océano. Tiene forma de S y va prácticamente desde Islandia hasta casi la Antártida. Esa fisura emite magma, por ahí salen los materiales fundidos del manto terrestre que poco a poco van formando, van generando el mismo suelo oceánico. Y de esto no hay duda. O sea, el buco oceanográfico Atlantis lleva 15 años extrayendo muestras de todo el fondo oceánico y coincide que lo que saca es basalto y que además el paleomagnetismo de estas piedras, de estas rocas, coincide y que tiene simetría a ambos lados de la dorsal. Con lo cual, el aventurar, el decir que la Atlántida estuvo en mitad del océano Atlántico, pues no tiene base geológica. Claro, si no pudo estar muy lejos ni en el Caribe ni en la Antártida ni en otras ubicaciones que se le ha dado también disparatadamente por sentido común, tampoco pudo estar en mitad del océano Atlántico porque los fondos oceánicos hoy día sabemos cómo están hechos, cuál es su naturaleza y su constitución y no permite, ahí se sabe que no hubo ningún terreno que fuese continental. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que la Atlántida no existió, todo lo contrario. La Atlántida tuvo su lugar solamente que hay que buscarla pues donde debió estar y yo apunto en mi novela y también en algún artículo que escribí en su momento que el lugar para buscar la Atlántida es en aquellos terrenos que quedaron sepultados, sumergidos cuando el mar subió, cuando el océano subió al final de la última glaciación y entonces esto ya entronca, por eso te decía que la Atlántida está relacionada también con el abrupto final de la última glaciación hace ese tiempo de esos 11.600 años desde el presente o 9.645 a.C. En el entorno de esa fecha con la subida de las temperaturas finaliza la glaciación el océano empieza a subir y posiblemente esa humanidad esa humanidad cazadora, recolectora de la que nos hablan los antropólogos dejó de existir o sea, pasó a convertirse en una humanidad ya agrícola y ganadera porque el clima cambió se hizo más benigno se estabilizó y los vestigios de esta civilización que estaba a orillas del mar a orillas del mar de hace 9.000 de hace 11.500 años pues están perdidos para nosotros puesto que el océano los ha sepultado están sumergidos pues hoy día seguramente alrededor de 75 metros de profundidad ¿no? No solamente sumergidos sino bueno y ahora lo hablaremos también una serie de tsunamis que han podido atacar y de hecho el último que se conoce en 1755 el terremoto de Lisboa porque también la geología no solamente que se haya esa profundidad sino la geología por ejemplo del estrecho de Gibraltar era muy diferente hace esos 11.000 y algo de años ¿verdad? claro si uno hace la carta náutica del estrecho de Gibraltar del 9.645 antes de Cristo del momento en el que se produce esa subida brutal e inexplicada de las temperaturas pues nos encontramos con un estrecho diferente al actual ¿en qué sentido? pues es un estrecho más largo más angosto si cabe más estrecho hay menos distancia entre África y Europa y hay algunas islas pequeñas ¿no? en su en el interior en el centro pero además es que en la zona continental en la península ibérica ¿no? en la zona continental europea también en la africana pero luego luego explicaré por qué me interesa más la europea en esa zona continental existe una enorme cantidad de terreno prácticamente hay casi en algunos puntos llega a los 25-30 kilómetros de distancia entre lo que es la orilla actual y cuál fue la orilla de entonces entonces esa franja de ese espesor ¿no? de 20-30 kilómetros de longitud que va prácticamente desde el propio en fin desde donde estaría Tarifa hoy día hasta lo que es todo el Golfo de Cádiz ¿no? hasta Huelva y parte de la Algarve esa franja es donde en mi hipótesis estuvo situada la Atlántida no estoy desvelando nada ¿no? de la novela puesto que esto ya está escrito en artículos periodísticos y yo he hablado de ello en programas de televisión y de radio ¿no? y bueno la cuestión está en que es ahí donde hay que buscarla y claro cuando hablamos de que existen tantas hipótesis situándolas en tantos lugares pues yo creo que eso hace daño hace daño al mito a la seriedad del mito puesto que cuando un geólogo oye no la Atlántida es que estuvo en tal sitio o en tal otro y ve que los argumentos y los en fin las explicaciones que se dan no responden a lo que la ciencia conoce pues automáticamente la enmarca en un en un en fin en un globo le da un halo de fantasía y prácticamente que no que no repara en ella ¿no? por eso la Atlántida cuando uno va a hablar con con antropólogos actualmente con arqueólogos son bastante reacios a admitir el nombre ¿no? y decir que sí que efectivamente podíamos buscarla y es debido a esto a esto que te cuento de que ha habido tantas hipótesis disparatadas y con poco con poco con poca argumentación científica pues que que se le ha hecho mucho daño al mito ¿no? pero esto no significa que la Atlántida no existiese y que responda a una realidad claro que sí sí bueno porque como tú bien dices hay muchísimas hipótesis totalmente disparatadas de naves espaciales volando de guerras intelectuales bueno la verdad es que no sé de dónde se pueden sacar esas teorías que realmente como tú bien dices disparatadas pero lo que sí es verdad es que y como hemos comentado antes esa civilización en gran parte pudo desaparecer en una noche o en un día por algún tipo de cataclismo que ocurriese porque la zona es proclive claro es verdad tú me hablas del tsunami me he ido por por otro campo pero efectivamente la zona lo que es el Golfo de Cádiz el sur el sur atlántico peninsular y el oeste ¿no? toda la costa de Portugal es es una zona que está bajo riesgo bajo riesgo de tsunami ¿por qué? pues porque efectivamente la propia falla de la dorsal esto produce el hecho de que el suelo vaya creciendo cada con el tiempo cada año un poquito cada año un poquito esto va acumulando tensiones que es lo que produce que haya terremotos ¿no? y cuando se produce un tsunami un tsunami en realidad es un terremoto que ha ocurrido con su epicentro bajo el bajo el océano y no es una cuestión que podamos pensar que bueno aventurar que quizás puede haber ocurrido no 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 existe constancia en tiempos históricos de tsunamis devastadores y tú has hecho referencia a uno de ellos que es el del terremoto de Lisboa de 1755 que produjo 90.000 muertes en Lisboa que está recogido por los archivos históricos de los países de los gobiernos de la época de las monarquías de la época que dio lugar por ejemplo al nacimiento de la moderna lo que se diría hoy de la moderna ciencia de estudio de los terremotos dado la sismología puesto que el rey portugués ya quedó tan impresionado de lo que había ocurrido que puso a los científicos de la época a estudiar el asunto y empezaron a fijarse lo que hoy día siguen siendo parte de los de los puntos a tener en cuenta cuando se estudia los seismos y que y que todo eso afectó pues efectivamente también a lo que es el sur portugués el algarve el sur peninsular incluso pues con una ola devastadora un tsunami que arrasó con multitud de localidades pequeñas que estaban en la costa se dice por ejemplo que Cádiz resistió debido a sus impresionantes murallas que tiene y que la protegieron de esas olas que llegaron que llegaron del mar y pues claro entonces vemos que la zona es proclive incluso hay estudios como de los geólogos Gutscher y Colina Girard que son de la son franceses estos geólogos tienen recogido en artículos científicos publicado en revistas científicas que en el estrecho de Gibraltar de hace 12.000 años es decir de ese entorno que yo planteo pues se produjo hay evidencias de que se produjeron tsunamis que hubo un tsunami y esto es aceptado hoy día por la geología no es una cuestión en discusión es aceptado que en aquellas fechas se produjo tsunami y que toda el área toda la zona es tsunámica antes hacíamos referencia a que yo hacía referencia a esa parte sumergida que hoy día está sumergida y que en su momento en esa época de hace 12.000 años debió estar por encima del nivel del mar cuando la glaciación aún no había terminado y decía que por qué hay que hacer referencia o sea tenemos que tener en cuenta y fijarnos más en la parte continental europea y no tanto en la africana me refiero a la hora de buscar una posible ubicación para una civilización pues porque en la parte europea en esta franja que va desde lo que hoy día sería Tarifa hasta el Cabo San Vicente en esa zona que hoy día está bajo el mar ¿no? y en la actualidad podemos ver que hay pues cuatro grandes ríos ¿no? algunos de ellos navegables es decir que eran vías de comunicación hacia el interior que podía permitir que los productos del interior llegasen con facilidad a la costa esta circunstancia aparte de proporcionar agua en abundancia agua dulce en abundancia esta circunstancia no se produce en el terreno africano ¿no? en África no existen estos grandes ríos con lo cual si tenemos que buscar en este entorno un sitio para pensar dónde pudo haberse podido ubicar una civilización evidentemente yo me decanto más pues por la zona europea debido a esta particularidad a esta circunstancia de que contaban con agua dulce y con ríos navegables que les permitía adentrarse en el interior Sí la verdad es que es una zona que bueno aparte de esos problemas geológicos también una zona importantísima donde había también muchísimos recursos estamos hablando con José Rafael Gómez autor del libro La Atlántida de Gil Gómez editado en Amazon y José Rafael a mí una cosa que me gustaría me lo comentase vamos a hablar de un incidente también que ocurrió el 7 de julio de 1947 ¿qué relación puede tener con esta Atlántida? Claro esto algunas personas ya me han indicado cómo es posible relacionar Roswell con la Atlántida y el diluvio universal ¿qué relación puede tener esto? Bien pues puede tener una relación y yo en la novela explico por qué vamos a ver la narración de la novela lo que es la aventura realmente plantea un viaje en el tiempo el viaje en el tiempo que es un recurso un recurso literario de la ciencia ficción muy entre comillas muy sobado ¿no? o sea está ya muy utilizado sin embargo hoy día estamos viendo que la física está planteando que el viaje en el tiempo no es una imposibilidad todo lo contrario que sencillamente lo que estamos empezando a atisbar es que llegará el día en que sea posible moverse en el tiempo entonces yo planteo una cuestión a la hora de analizar Roswell me planteo siempre lo he pensado ¿cómo es posible? bueno primero me he dado cuenta de que sobre Roswell se han vertido una enorme cantidad de patrañas ¿no? hoy día está tan enmarañado de declaraciones de testigos que no son ciertas de informes falsos de entrevistas que están diciendo cosas que no son como ocurrieron pues que prácticamente la opinión pública tiene considerado el asunto Roswell como uno más dentro de estas de estos misterios entre comillas ¿no? y que y que es posible que no respondan a la realidad y que allí realmente pues no no ocurriera lo que se nos dice que que se estrelló un platillo volante ¿no? una nave extraterrestre sin embargo si uno se acerca al incidente Roswell y yo lo he hecho siguiendo el consejo de Alan Hynek ¿no? del astrónomo que estuvo investigando el asunto de los ovnis y que dejó un consejo que me parece magnífico cuando se estudian los ovnis ¿no? y es que el asunto ovni está envuelto en demasiado ruido y hay poca señal bueno pues si quitamos el ruido de todo de todo este incidente de todo esto que ocurrió en Roswell y vamos a lo que es realmente relevante a la señal yo me quedo con las declaraciones de los militares que encontraron los restos accidentados estas declaraciones existen están a disposición del público que las quiera buscar en internet se pueden encontrar porque están hechas en algún caso incluso antenotario fueron tan sorprendentes que los periodistas que estuvieron investigando lo llevaron a varios militares y les pidieron que por favor lo hiciera antenotario y lo hicieron antenotario en algún caso con cláusulas de lectura postmortem y voy a resumir un poquito el asunto pues es un dato cierto no es ficción es cierto y existe constancia documental histórica que la base aérea de Roswell en 1947 concretamente la primera semana de julio el 8 de julio emitió una nota de prensa a los medios locales en las cuales en la cual se daba noticia de que la base había recuperado los restos accidentados de un platillo volante de un platillo volador y esto es así o sea está disponible esa nota de prensa y así ocurrió porque José Rafael eso es una realidad fehaciente que salió incluso en el periódico de ese día de Roswell que no es una invención ni ha sido un fake que es algo real que salió ahí eso es real luego sobre esto se han podido empezar a decir cosas que no son ciertas entonces vayamos digamos a lo relevante el militar que recoge los restos es el mayor en aquel momento era el mayor Jesse Marcel este hombre recoge los restos los lleva a Roswell desde Roswell es trasladado al escalón jerárquico jerárquico superior que es la base de Fort Worth en Texas y allí al día siguiente emiten una nueva nota de prensa diciendo que en realidad lo que se ha encontrado es los restos de un globo meteorológico claro hay que pensar que los militares de Roswell son el 509 escuadrón de bombardeo es decir los mismos que habían sido escogidos dos años antes para bombardear sobre Japón con bombas atómicas y hay que suponer pues que estos militares de élite se podría decir no han sido capaces de identificar que aquellos restos eran de un globo meteorológico cuando ellos trataban con este tipo de globos habitualmente pero bueno esto es lo que ocurre y la nota de prensa es la que es diciendo que en realidad lo que se había encontrado era un globo meteorológico pasan 30 años la opinión pública olvidó por completo el asunto de Roswell pasan 30 años y este mismo hombre el mayor Jesse Marcel cuando ya es un teniente coronel retirado al final de su vida en el año 1978 hay que pensar que él murió dos años después estaba ya al final de sus días él declara hace una declaración diciendo que en realidad la nota de prensa que emitió la base de Roswell era correcta es decir que lo que se encontró siguiendo sus palabras textuales pertenecía a algo que no era de este mundo desde que este hombre hace esto en 1978 las otros militares que estuvieron involucrados en el suceso de Roswell como Walter Hunt que es el pendiente que llevó la nota de prensa a los medios de comunicación y que estaban allí en situ en aquella época aquellos días ellos han corroborado incluso ampliado lo que ha afirmado Marcel no lo han desmentido han dicho que lo que dice Marcel es cierto que lo que se encontró no era el globo meteorológico que después se dijo y que nos enseñaron en fotos entonces si damos por hecho de que efectivamente allí se estrelló algo que no era realmente un globo meteorológico y que los propios militares de esa base afirmaron tomaron como que era una nave de procedencia extraterrestre ¿cómo es posible que una nave extraterrestre con la tecnología que eso suponemos que debe tener pues se estrelle como se estrella un Boeing en nuestra época o sea un avión comercial nuestro o una aeronave actual que tiene una tecnología muchísimo más primitiva bueno pues yo dejo en el aire esa pregunta porque la respuesta también a este enigma también la pueden encontrar los lectores en la novela ¿no? Sí porque bueno ahí los lectores pueden encontrar esa respuesta a ese enigma porque realmente Roswell es un verdadero entresijo de información que bueno como tú bien dices hay una información verídica contrastada que está ahí pero también una información que se ha enmarañado pero que también es verdad que hubo un decalaje de muchos años entre que salió la noticia y después se volvió a retomar ¿por qué José Rafael? esta cantidad de años de decalaje de una noticia de esa importancia claro pues evidentemente cuando surge la noticia cuando la base aérea emite la primera nota de prensa eso llegó a través de los telestipos a prácticamente a todo el mundo ¿no? y el teniente Walter Haunt que es el que estaba encargado de relaciones con la prensa él relata que estuvo saturado de llamadas telefónicas de mensajes de telegramas pidiéndole ampliación de la noticia ¿no? esa tarde esa tarde del 8 de julio hablamos ¿no? cuando se emite esto por los teletipos sin embargo la nota de prensa del día siguiente diciendo que había sido una confusión y que era un globo meteorológico pues en aquella época la opinión pública se la tragó o sea los periodistas de entonces no quisieron indagar mucho más y dijeron ah bueno pues ya está y este asunto de Orwell permaneció olvidado dormido durante 30 años y hubo que esperar pues a que a que Freeman que es un concretamente es un ingeniero es un ingeniero atómico ¿no? que se ha dedicado al estudio de la ufología buscase al teniente o sea al oficial que fue a recoger los restos y en una conversación él le dijo que en realidad lo que allí se había encontrado pues lo que hemos hablado antes ¿no? pertenecía a algo que no era de este mundo y entonces eso destapó la caja de los truenos desde entonces incluso yo hago referencia en el preámbulo de la novela a este caso hablo de estos militares y no he citado otros más porque existen informes también de gente de la CIA hay agentes de la CIA jubilados concretamente es curioso porque todos estos cuando hablan del asunto es cuando se jubilan o sea cuando están ya al final de sus vidas parece que ya tienen poco que perder y hablan con más libertad de lo que realmente ocurrió ¿no? Claro José quizás por ese falta de miedo de que los puedan echar del trabajo porque ellos teóricamente firman un contrato de confidencialidad durante el tiempo que están trabajando las personas de la CIA del ejército norteamericano entonces claro a lo mejor es por eso por lo que en un momento determinado no tienen nada que perder alguien pues que tiene ya una edad avanzada claro y esto me hace recordar al teniente coronel retirado pues Fili J. Corso este hombre en 1997 declaró que él además lo declaró y luego se ha comprobado y es veraz este hombre fue nombrado en 1961 como jefe de un departamento de investigación y desarrollo dentro del pentágono para el propio ejército y él relata claro lo hace en 1997 cuando ya tiene 82 años de edad y está a punto de morir murió un año después de estas declaraciones él cuenta pues que estuvo en aquellas fechas trabajando en una comisión científica secreta que estaba trabajando en desarrollar lo que se había encontrado en un rancho en una zona del desierto de una nave extraterrestre que se había estrellado cercana a Roswell en 1947 y este hombre deja dicho una cosa que a mí me llamó extraordinariamente la atención y que forma parte del origen de la idea que es que dijo que esta nave no era una nave espacial es decir no venía desplazándose por el espacio sino que lo hacía saltando en el tiempo no era una nave espacial sino una máquina del tiempo esto está dicho por este hombre Philip J. Corso y hay constancia documental de ello él agrega dice a mi edad que tengo que perder dice debo contar esto a mis nietos a mis hijos porque cuánto tiempo me queda y cuando me vaya lo que sé se irá conmigo y fíjate que murió un año después pues por suerte dejó dicho esto y dejó esto con constancia documental sí porque bueno realmente quizás es donde ya pierdan ese miedo José bueno yo me gustaría y estamos hablando pues bueno no solamente de tu libro que evidentemente una novela fantástica La Atlántida de Gil Gámez editado en Amazon pero que le dirías tú al lector que quiere acercarse a estos temas al lector que bueno que le gusta la buena literatura literatura que tiene mucha acción pero que también tiene elementos de realidad y que como en tu caso para bueno para acercarse a tu libro bueno pues que si realmente está interesado en estos enigmas y misterios del pasado de la Atlántida del diluvio universal y Gobekli Tepe también podríamos hablar que es unas construcciones que se han encontrado en Turquía datadas en 9500 años antes de Cristo en ese entorno también y que tienen difícil explicación que es un hoy día es una china en el zapato del paradigma arqueológico pues si tienen interés en todos estos temas la novela les va a encantar porque es un acercamiento a todos ellos incluso proponiendo respuestas para cada uno de ellos desde un punto de vista plausible con los pies en el suelo y aportando datos científicos que puedan dar argumentación válida a estas propuestas a estas respuestas que se proponen y que además todo ello está dentro de lo que es una aventura una aventura que yo creo que es fácil de leer y que en fin las críticas que me están llegando es que está gustando y eso pues me agrada mucho ¿no? Bueno has tratado un tema que también es interesantísimo José el tema de Goblequitepe esa china que tienen los historiadores en el sudeste de la actual Turquía bueno no queremos tampoco extendernos pero pues ya seguro que muchos de los oyentes lo conocen pero por qué no nos refresca un poquito la memoria porque bueno las dataciones ahí pues uno ve entre el 8400 y el 9500 antes de Cristo por lo cual son unas ruinas que están ahí pero quizás no deberían de existir exacto tú lo has dicho o sea lo que se pensaba hasta que aparece Goblequitepe es que los pueblos de la humanidad de entonces eran poco menos que primitivos grupos de cazadores recolectores muy dispersos poco organizados y que tenían pues eso un nivel cultural muy bajito y organizativo pues muy limitado y entonces aparece en 1997 empiezan a excavar lo que se suponía que era un cementerio bizantino porque Goblequitepe fue catalogado en los años 60 por una una expedición arqueológica norteamericana estadounidense pero cuando llegaron allí lo que ellos vieron fue la parte de arriba de los monolitos que luego han aparecido y ellos supusieron que eran lápidas por ello lo identificaron como cementerio bizantino lo pusieron así en el catálogo y poco más dijeron una cosa en la que entonces ya acertaron y es que decía que la colina en donde estaba situado este cementerio que podía tener seguramente un origen artificial y eso quedó ahí en el año 97 en 1997 pues el arqueólogo Smith un arqueólogo alemán se hace cargo de estas de excavar en la zona y encuentra pues algo absolutamente asombroso yo invito también a tus oyentes pues que entren si no conocen Gobekli Tepe entren en internet y que busquen fotos imágenes de ello bueno hemos hablado también tengo vídeos promocionales de la novela en las que se ve perfectamente cómo está hecho Gobekli Tepe y estas fotos estas imágenes de las que estoy hablando bueno y qué es lo que encuentra pues encuentra una serie de recintos en forma circular alguno elíptico que tienen una serie de monolitos de piedra labrada bastante pulida que están formando parte del muro que le da contorno en forma son monolitos en forma de T en el centro también hay otros monolitos un poquito más grande también en forma de T pero no solamente es que la piedra de estos monolitos está perfectamente tallada y pulida sino que está labrado y en relieve hay figuras de animales con un detalle y una perfección asombrosas y claro estamos hablando de que cuando datan este sustrato arqueológico resulta que los primeros niveles los han datado en el entorno del 9500 antes de Cristo fíjate tú la fecha volvemos a estar otra vez de nuevo muy cercanos al 9645 y dado el el grado de precisión que hay en las dataciones es muy posible que estemos refiriéndonos a la misma fecha que es la fecha en la cual se produce el cambio climático esos 6,6 grados de subida brusca es la fecha en la que Platón por ejemplo sitúa la destrucción de la Atlántida no hemos hablado de ello pero la historia que recoge Platón es una historia que le da que trae Solón Solón es un político griego del siglo quinto en el año 500 antes de Cristo se va a dar un viaje por lo que es el Mediterráneo de entonces y llega a Egipto y en Egipto los sacerdotes de Saiz le cuentan por primera vez la historia de la Atlántida Solón la recoge se la guarda y la cuenta cuando llega a Grecia en esa historia que los sacerdotes de Saiz le han contado a Solón le han dicho que la Atlántida fue destruida hace 9.000 años si tenemos en cuenta que cuando Solón está hablando con los sacerdotes debe ser en el entorno del año 560 antes de Cristo 570 si a eso le sumamos los 9.000 años de los que están hablando los sacerdotes egipcios tenemos que la Atlántida según esta cronología desapareció fue tragada por las aguas en el entorno una vez más del 9.600 antes de Cristo es decir que coincide un poco con la construcción de Gobekli Tepe y coincide con la destrucción o sea con el aumento brutal de temperatura de 6,6 grados muy bien pues todo esto da que pensar da que pensar y forma parte digamos que hay un hilo una trama en que relaciona todos estos hechos para que se les pueda encontrar una explicación plausible y Gobekli forma parte de ello los antropólogos hoy día no se lo explican dicen es que el grado de organización que se tenía entonces antes del neolítico no permitía que se construyeran este tipo de construcciones de formaciones piensa que son 6.000 años más antiguos que lo que serían las pirámides o casi 7.000 años más antiguos que Stonengel es decir estamos hablando de una cosa que hoy por hoy es absolutamente asombrosa y que merece la pena conocer como tú bien has dicho más antiguo que Stonengel pero realmente con unos diseños con una escultura con un bajo relieve pues que volvemos a decir quizás según la historia no debería estar ahí bueno José Rafael estamos llegando al final de esta entrevista donde bueno la excusa ha sido la presentación de tu libro La Atlántida de Gil Gamet editado en Amazon y bueno evidentemente seguro que habrá muchísimos oyentes pues que estarán interesados en adquirirlo porque no lo comentas porque una forma muy sencilla práctica y bueno realmente también hay que decir que tu libro es bastante bastante económico que en estas épocas que vivimos también es interesante Sí bueno es que la forma de publicar en Amazon que se hace una edición bajo demanda pues permite realmente no hacer un estocaje de libros y eso posibilita pues que el precio baje y que se pueda poner un precio bastante atractivo el libro hoy día está en Amazon en 1499 Amazon tiene unos gastos de envío de menos de un euro lo pone en tu casa te lo lleva a casa prácticamente por menos de 16 euros tienes el libro y también existe una versión en Kille en digital también aún más económica que está en torno a 6 euros y bueno la forma de ponerlo en Amazon es debido a esto a que no existe estocaje que la digamos desde un punto de vista ecológico también es bueno puesto que no va a haber un superávit de libros que después haya que destruir no el libro se fabrica cuando hay alguien que lo compra se fabrica se edita y se fabrica especialmente para él y se le envía y en fin la forma de acceder a él es sencilla es metiéndote en Amazon y poniendo el nombre de la novela en el buscador de libros ahí lo encontrarás curiosamente en los pocos días que lleva anunciado y a la venta ya se encuentra entre los 100 más vendidos dentro de lo que es Acción y Aventura y ha estado también dentro de los 100 más vendidos en libros en general es un de las listas que Amazon hace prácticamente renueva cada hora y fluctúan pero hace un rato lo miré y seguía estando ahí entre los 100 más vendidos de Acción y Aventura lo cual me llena de satisfacción dado que en fin no hay una editorial que esté publicitando lo detrás ni nada de eso es a través prácticamente de amigos como tú que se está divulgando pues la verdad que recomendamos y volvemos a recomendar tu libro La Atlántida de Gil Gámez en Amazon podéis encontrarlo simplemente os metéis José Rafael Gómez La Atlántida de Gil Gámez podréis podréis adquirirlo la verdad que merece la pena tanto por la aventura que cuenta en esa trepidante aventura como digo como la historia detrás real que hay pues de de muchas explicaciones a muchos sucesos que hay José Rafael quería añadir que hay una página en Facebook de la novela que se llama así La Atlántida de Gil Gámez y que en esta página de Facebook hay varios vídeos promocionales en los cuales pues se habla de más se habla en detalle también de cómo fue la bruto final de la agraciación qué es lo que pasó en Roswell se dan una serie de datos de los que hemos hablado ahora pero que está puesto en forma de vídeo que es más ameno de conocer recuerdo La Atlántida de Gil Gámez en Facebook y que también pues yo estoy en Facebook con José Rafael Gómez y que estoy encantado de recibir propuestas de amistad a través de Facebook Sí, también quien quiera también lo hemos puesto en nuestro muro de La Rueda del Misterio que es justo para que hagan el enlace recomendando también tu fantástico libro José Rafael José Rafael José Rafael te dejo en lo que te iba a dejar en los últimos segundos pero de nuevo te dejo los micrófonos por si quieres comentar